¡Vamos! Chankis detrás de la clasificación ¡Los de Boston a strade! Néstor cortése el caramado en la rumba de tierra A enfrentarse al deber con un aro Dos y uno, listo el picheo La piedra gabanica miserablemente, carita ¡Siéntete! ¡Que te acabas la vida temprana! Así terminó la primera del primero No te agaritamos para el segundo del primero Puta, no sé lo que dije, pero no importa Torres con el madero, con Teo está lleno Listo el flaco para el plato ¡Ajá! Listo un batazo de elevado altísimo De traviado entre el raíz y el tefil La pelota está buscando para y se fue ¡La botó! ¡La bola atrás, atrás! ¡Devuélvete! ¡Que se te acabó el camino temprano! ¡No hice mi competencia! ¡Le dio torre pandemia a la vaca a los yankees! ¡Están en la pizarra! ¡Una por cero el partido nos agaritamos para el segundo! ¡Y una bola! Hay uno en primera con un aro para los yankees Viene Domínguez al bat ¡Mira el lanzamiento! ¡Con este retazo por la derecha! ¡No puede! ¡Primera base, la pelota de imparable! ¡A cortarla rápidamente al dinero que estaba en primera hasta segunda Y el bateador hasta primera ¡Vámonos para el cuarto! ¡Que no pasó nada aquí! ¡Media roja en amenaza! Uno casi anotando al otro está en primera ¡Estorio con el ma... ¿Y este balberío tan feo? De lado está Cortés y unao en la entrada ¡La candela por aquí es de Tizón! ¡La recoge bien! ¡Pisa tercera! ¡Uno! ¡Dopleté, rifla primera! ¡Chua! ¡Acuéntate! ¡Uno que batió! ¡Dos que se mamaron de fantasía! ¡Excelente la doble matanza! ¡No te agaritamos para el quinto! ¡Cortés continúa encaramado! ¡Está Aile! ¡Una por cero el partido ya se na batear! ¡Listo al sur! ¡Ajala de guabino! ¡La pelota está profunda por toda la espina! ¡Atrás es al dinero! ¡Se pegó! ¡Se acabó! ¡Cabó la traza atrás! ¡Vuélvete que se empató esta vaina! ¡Un garrotazo laguísimo de Jansen solitario que pone esta vaina una por una! ¡Continúa el respeto pero uno casi anotando a Edo Sal! ¡Devers con el madera! ¡Pipo! ¡Qué pedra! ¡Se ha metido dos de esos esta noche, Demi! ¡La piedra acabanica miserablemente de carita! ¡Siéntate otra vez! ¡Bailando pegados nos agaritamos para el quinto! ¡Continúa Crisul en caramá! ¡Burísimo por la izquierda del juego! ¡Sofleteo a primera! ¡Chua! ¡Lléveselo a comando que estás robando! ¡Que acuérdate! ¡Excelente la doble mataza! ¡Nos agaritamos para el sexto! ¡Cambu se acercará más a relevar en la rumba de tierra! ¡Pero tiene un lío feo! ¡Dos empasionados! ¡Uno de ellos está casi anotado! ¡El marciano con el madera! ¡Bajo el lanzamiento de movimiento! ¡Sofleteo a prim... ¡Epa! ¡Satenciado! ¡Y pa' dónde iba mi niño! ¡Encontraron a Chilson Jr. en movimiento! ¡Y lo pelaron como a una banana! ¡Dios mío! ¡Pase, pendejo! ¡Arrancamos para el octavo! ¡Esta vaina sigue empatado! ¡Se encarama por el relevo Team Hill! ¡Rafael Albate, listo el pichero! ¡La candela es puta! ¡Le sacó una línea que le tumbó el guante! ¡Recoja a mano pelada! ¡Sortó a primera! ¡Chua! ¡Yo ni voy a opinar nada! ¡Nos derretamos para el novena! ¡Que prendan los velones! ¡Que Kelly Jansen se encarame la rumba de tierra! ¡Tiene uno fuera! ¡Volpi con el madero en la mano! ¡Listo es el fuetado! ¡Está duro por el que da debe! ¡De fantasía otra vez! ¡Gan está en segunda! ¡Soto con el madero en la mano! ¡Ya, coño! ¡Listo el derecho para el plato! ¡La tabla por el medio terreno! ¡De cabeza y short! ¡No puede! ¡La pelota de imparable! ¡El que estaba en segunda ya dobló por tercera! ¡Sopleció el centro final a la goma! ¡Tiro, corredor de cabeza! ¡Quieto pasó! ¡Tendidos en el terreno! ¡Dejan los de Nueva York a los de Boston! ¡Dos por uno! ¡Pasó el partido! ¡Ganan los de Nueva York! ¡Ganaron los del Rock! ¡Ganaron los Yankees! ¡Listo! ¡Ahora comparte! ¡Comenta y deja un like! ¡Acuéntate!